Música Varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en el Valle del Cauca. Dos miembros de una misma familia perdieron la vida en la doble calzada Bucatuluá. Gobernadora del Valle denunció que le esculcaron la maleta en el avión a su regreso de España. A sus funcionarios le robaron regalos que habían comprado. Con venta de manillas, madre de Brian continúa la campaña por una vivienda digna para su hijo. En los deportes, Cortuluá no tendrá novedades en su nómina este sábado frente al Atlético. En celebración al Día del Periodista, festejamos por lo alto. El anfitrión de la semana visitó una de las periodistas más queridas del corazón del Valle. Todos los detalles aquí en Zona Rosa. Música Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Mucha atención que varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. El más grave se presentó en la doble calzada vía La Uribe-La Paila en la tarde de este jueves. Mientras tanto, otro accidente se presentó en la madrugada de hoy en la variante Huacarí, sentido norte-sur, cuando un motociclista impacta un tractocamión que salía de la estación de servicio Villa Diana. Se desconoce la identidad de la persona lesionada. Y en la entrada a la Laguna de Sonso se registró un accidente de una tractomula cargada con maíz en inmediaciones de media canoa. En CNS Noticias estamos con la comunidad. Nos acercamos a los vendedores de alimentos no perecederos en el centro de la Villa de Céspedes para preguntarles qué piensan de ser reubicados en el mercadillo. Esto es lo que nos dijeron. Pues para mí está bien, y como está bien está mal, porque nos van cobrando una plata que no tenemos cómo pagar. Si nosotros tenemos para pagar arrendo, no tenemos para pagar allá. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que nos cobren a nosotros los que no tenemos esa plata que tenemos que pagar allá. Y es que no tenemos cómo, porque nosotros vivimos este sustento. Entonces no tenemos para pagar arrendo, para sostener a nuestros hijos y para pagar allá. Entonces en ese lado no estoy de acuerdo. Pues qué le digo yo, por una parte estaría bien, para el lado pues de los ricos. Pero para nosotros los pobres nos cae demasiado mal. ¿El por qué? Porque nosotros acá ya tenemos su clientela de que arriman en un moto, arriman en una bicicleta, arriman en carro, le piden a uno su surtido, lo que ellos vayan a comprar y de una vez uno lo pasa. Ese mercadillo allá sin parqueadero, ¿quién va a dejar su carro afuera mal parqueado o en la moto mal parqueado para que venga tránsito? Cuando él salga ya no lo encuentra. ¿Qué tiene que hacer? Por comprar dos mil o tres mil pesos de tomate con cebolla, tiene que pagar una multa sin saber cuánto. Póngale de trescientos hacia arriba. Porque es pudo negocio lo que están haciendo contra nosotros. Entonces para nosotros no nos conviene ir para allá. De aquí el alcalde, supuestamente, no me lo ha dicho él mismo, pero ha llegado a oído de nosotros que tenemos que pagar millón doscientos de entrada. Pero acá no nos está reconociendo el tiempo que nosotros llamamos aquí antigüedad. Yo tengo diecinueve años, está trabajando acá y él no está reconociendo nada de eso. Nos está sacando el limpio. Entonces, si es una reubicación, entiendo yo, hasta donde yo entiendo, si es reubicación, lo sacan de un lugar a uno, lo llevan para otro, pues no pueden estarle cobrando plata. ¿Por qué reubicación? Entonces no entiendo yo el por qué nos quiere sacar de la manera que nos está sacando. Gracias. Pues yo de mi parte, pues no estoy de acuerdo con ese traslado allá, porque para nosotros como pobres nos queda muy duro. Nosotros que pagamos arriendo nos queda muy duro y ya pagamos arriendo allá, que pagamos servicio nos queda muy duro. Entonces no estamos de acuerdo con el, pues si el traslado está, eso sí está, pero no estamos de acuerdo con los que lo quieran vender eso, ese lugar allá. ¿Se vuelve a negocio? Sí, sí, nos vuelve a un negocio. Estamos de acuerdo con eso. Y el otro es que nosotros somos muy pobres para vivir a pagar una corta muy degeneradamente allá, que no podemos, o sea, prácticamente nos vamos a vender dado por guti y vamos a perder lo que es. Poco trabajamos como pobres. Yo no estoy de acuerdo porque de todas maneras acá, pues uno se levanta la vida acá en esta parte, mientras que allá nos vamos a pagar una plata que uno no la tiene, a pagar como un arrendo, y eso yo no estoy de acuerdo, porque si uno tiene para el surtido, no tiene para pagar el arrendo lo que le toca que pagar a uno allá. Es que vamos a sufrir mucho porque estamos en un proceso de que nosotros habemos mucho de los 350 encensos que hay de la gente que está en la calle, de que no hay a dónde ubicarnos porque la galería es muy pequeña y ya está completo el cupo, o sea, los que van para allá ya están allá o están apuntados. Los que quedamos en la calle, no sé, el alcalde quedará con nosotros o cree. Por ejemplo, yo en el caso mío, yo me voy para los barrios. Yo llevo 28 años por acá en la calle, por aquí, dando vueltas en el centro, pero ya con estas medidas del señor alcalde ya toca movilizarse porque si no, una de dos, o nos llevan detenidos o nos quitan las ventas. Entonces, total, es mejor uno como yo, por ejemplo, yo que vivo, soy solo, una persona ya con 78 años que tengo, no tengo ni dónde vivir, vivo en la carrilera, totalmente solo, entonces, pues, yo pienso en lo que yo tengo, en lo mío, en lo poquito que tengo acá, que se me vaya a perder, entonces, hay que emigrar lejos de acá del centro. Afiliado con Fenalco, Valle de la Gente, te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños, stand de fotografías, rifas, concursos inflables y obras de teatro infantil Arcadia. Descarga tus boletas en eventosdelagente.com, fenalcoballe.com.co, eventos sin costo para afiliados a Confenalco Valle, categoría A y B. Recuerda, este sábado 16 de febrero en Club Colonial, desde las 10 de la mañana. Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para analizar temas de control y planeación, para evaluar la articulación del sistema de control y planeación en cada una de sus dimensiones en las entidades de salud y alcaldías de la región. Nace de la articulación de diferentes funcionarios de hospitales y alcaldías con el fin de liderar el nuevo sistema de gestión y entre todos articularlos para implementarlos en cada una de nuestras instituciones y que tenga un impacto positivo. El modelo integrado de planeación y gestión inició sus articulaciones hace un año aproximadamente y lo que hacemos es reunirnos y mirar cuáles son las funciones de control interno y cuáles son las funciones de planeación y cómo implementar cada una de sus dimensiones. Una vez se implemente este modelo, podemos observar un impacto positivo en las diferentes entidades, siempre articulándonos en función del talento humano, articulándonos en función de los trabajadores, en función de los usuarios. Entonces, esa idea surgió a partir de la necesidad de empezar a generar cambios en nuestras instituciones. El objetivo fue implementar la metodología para reunirse todo el año y en qué municipios, el modelo integrado de planeación y gestión, así como los roles de sus funcionarios y los roles que les indica el nuevo sistema. Ya hace aproximadamente tres años venimos participando en estas mesas donde nos enriquecemos de toda la nueva normatividad que va saliendo en el sector público, no tanto en temas de control interno, sino en general de la administración pública para fortalecer los procesos que se desarrollan al interior de las entidades y prestar un buen servicio a los ciudadanos. El municipio de Ugalagrande hoy aportó el informe que se debe presentar el 28 de febrero, control interno contable. Todas las entidades públicas deben hacer ese mandato gubernamental. Ugalagrande fue pionero, lo presentamos y sirvió de ejemplo para las demás entidades. El aporte del hospital ha sido la implementación del sistema como tal en la entidad para que algunos compañeros tomen lo mejor de allí y lo apliquen también en sus entidades. En este espacio se plantearon estrategias con base en los procesos que se adelantan en cada entidad encaminadas hacia la calidad y la humanización del servicio. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas rementadas, vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien, 10% de descuento Cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal Gracias por preferirse en este noticias Continúa la campaña Una vivienda digna para Brian Liderada por su mamá Luz Estela Huitrago Quien a diario toca puertas de la comunidad y medios de comunicación En su propósito por recaudar fondos para beneficiar a su hijo Quien padece una enfermedad que limita su movilidad Con la venta de manilla Luz Estela Huitrago avanza su propósito Brian necesita una vivienda digna para poder que tenga mejorar su calidad de vida Y seguir su proceso adelante Entonces esa es la campaña ¿Y cómo está Brian de salud en este momento? Brian está estable Un poco esta semana estuvo con gripa pero pues estable Está en el colegio, en su momento está asistiendo a su colegio A sus clases normales Igual también ya inició sus entrenos en el Lider con la natación Entonces para adelante Son varias las entidades y personas que se han unido a su campaña Para apoyarla en su empeño La gente me ha apoyado mucho He recibido el apoyo de la policía de aviación antinarcóticos Las emisoras de acá de Tuluá Se han unido, han creído en este sueño Y me están apoyando de manera decidida ¿Cómo están apoyando? Pues primero haciéndome las entrevistas También me están apoyando Publicando en sus estados de WhatsApp Y sus redes sociales En mi campaña Invitando a la gente a que me apoye A que crean en este sueño Para que Brian así pueda tener una mejor calidad de vida La semana pasada entregué 40 manillas en la base antinarcóticos Muchas personas se han acercado Me la han comprado Incluso me han dicho hágamela Yo la quiero personalizada con mi nombre Con un equipo de fútbol Bueno, como quieran Yo ya las estamos haciendo Como la gente me las pida Con fe y mucha alegría Luz Estela avanza en su campaña Acudiendo al buen corazón de los tulueños Quieren hacer un evento grande Para varias personas De varios niños que tenemos enfermos Entonces se está trabajando en ese proyecto Queremos soñar en eso Y pues seguir contando Con la ayuda de todos los colombianos Así, Inqueblantable Espera que tarde o temprano el sueño De darle una vivienda digna a Brian Se haga realidad Crecimiento para mi negocio Es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo ¿Y qué tal esta noticia? La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Habló sobre el incidente que tuvo Al llegar al aeropuerto de la ciudad de Cali De un viaje de Madrid, España Le esculcaron y a varios de sus funcionarios Le surtaron sus pertenencias A Bianca no ha respondido Realmente es una situación muy difícil Porque nos abrieron las maletas a todos A mí me las revolcaron todas Y los funcionarios lo robaron Casi que prácticamente todo Lo poquito que habían comprado Se lo robaron Entonces pues realmente Tiene que haber una seguridad grande En las aerolíneas Y incluso ya hemos hablado Con el director de la hora civil Que está muy interesado en saber el tema Porque pues esto no puede pasar Si nos pasó a nosotros A cualquier persona también le puede pasar Digamos que en este momento Que ustedes están teniendo conversaciones Por ejemplo con otras aerolíneas Para que lleguen acá al departamento Y digamos si no se está garantizando Esa seguridad Tengo que decir que nosotros Llegamos por Bogotá Digamos Madrid, Bogotá Y Bogotá, Cali Pues no sabemos dónde se vio Pero realmente pues es una Es un tema bastante Bastante Pues me parece que es terrible Que nosotros no podamos tener confianza En que una aerolínea tan seria Entonces nos van a hacer ese tipo de cosas ¿A Bianca qué les ha dicho sobre el tema? No, todavía no ha contestado Ya se le hizo el requerimiento Y esperamos pues que nos conteste rápidamente ¿Pero se le rebolcaron la maleta? Sí, claro Le quitaron el candado La abrieron Y la rebolcaron Porque cuando uno Uno sabe cómo tiene su maleta Y además yo tenía candado Y el candado me lo volaron Y me abrieron la maleta ¿Tenía un viaje oficial? No, un viaje comercial normal Pues veníamos lógicamente Estábamos haciendo un trabajo Todo el mundo lo supo El Valle del Cauca supo Qué hice yo en España Y qué hicimos nosotros Así que no fuimos de paseo Fuimos de trabajo Y pues algunas cosas De pronto se compran o algo Y pues que lo roben Pues sí, es una lastra ¿Entra las cosas que usted De pronto compró De pronto le hizo falta algo? No, yo creo que Me abrieron la maleta más grande Y yo tenía una maleta más pequeña De pronto la maleta pequeña Era que traía algunas cosas Y de pronto no lo vieron Pero realmente al funcionario Sí, lo robaron Esta semana se conmemoró El Día contra la Ablación Una práctica de mutilación Al órgano sexual femenino Que se practica En ciertas culturas en Colombia También se practica Y se lucha Para contrarrestar su uso La ablación del clítoris Oficialmente llamada Mutilación genital femenina Por Organización Mundial de la Salud Era eliminación parcial O total del tejido De los órganos genitales femeninos Particularmente del clítoris Con el objetivo De eliminar el placer sexual En las mujeres Considerando razones culturales Religiosas O cualquier otro motivo No médico Esta práctica Se considera una violación De los derechos humanos De las mujeres Y de las niñas Es un tema cultural Es precisamente para que las mujeres Eviten sentir placer En el momento Pues de tener sexo Y que en vez de En vez de sentir placer Sientan dolor Y es un tema Más que todo Para que las mujeres No sean infieles Es a lo que Por lo que ellos dicen Pues que la practican Que no es tan abierto Tampoco Porque se hace En un convenio Entre la partera Y la madre Que los hombres Se dieron cuenta Mucho tiempo después Y que lo practican Entre las niñas De etapa de lactancia Hasta la adolescencia Y muy pocas mujeres En su edad adulta Lo hacen Algunas comunidades indígenas Suelen realizar Esta práctica en Colombia Es la limitante Más grande Que tenemos Precisamente Para poder llegar A la comunidad De mujeres indígenas Porque ellos tienen Su normatividad Que no nos permite Nosotros avanzar mucho Pero la idea Es de que ellas Lleguen a empoderarse Tanto Que ya no permitan Que les practiquen Esta mutilación Porque les están Cuartando el derecho A sentir libremente Su sexualidad En febrero de 2016 Naciones Unidas Abordó ese tema Como una prioridad Entre los objetivos De desarrollo sostenible Marcándose como referencia Al año 2030 Para acabar Con esta práctica Que es muy difícil Es muy difícil Pero que no es imposible Si se ha logrado En otros países Pues en Colombia Estamos tratando De hacerlo Y ojalá que algún día De aquí al 2030 Podamos decir Que se erradicó Dos bebés perdieron La vida en Colombia Por esta práctica Es triste Porque fue la pérdida De dos niñas Pero gracias a ello Fue que se dio cuenta Se habló abiertamente Del tema Después de la muerte De estas dos niñas Y empezó entonces A trabajarse En la erradicación De este hecho Según el Fondo De población De las Naciones Unidas En América Latina El único lugar Donde la práctica Ha sido detectada Es en la comunidad Envera Uno de los cientos Pueblos indígenas Reconocidos por Colombia Once suboficiales Y mandos ejecutivos Hacen parte De la reserva activa De la Policía Nacional Con una ceremonia Solemne Se le hizo Un homenaje especial En la escuela De policía Simón Bolívar Familiares y amigos Se acompañaron Al personal De suboficiales Y mandos ejecutivos En una ceremonia Donde por última vez Portaron el uniforme Un homenaje Por su servicio A la institución A la que pertenecieron Por más de 20 años Gracias a un selecto Grupo de personas De seres humanos Que han servido A esta institución De manera leal Y noble Por más de 20 años Personas Como su comisario Porras Los intendentes Jefes Murillo Tabárez Guzmán y Tamayo Los señores intendentes Porras Senado Jiménez Fuentes Molina Que hoy Han Recibido Los honores Que reciben Los apóstoles De una causa Luego de cumplir Con honor Hidalguía La escuela De filó Para los 11 mandos En reconocimiento A su vocación Y dedicación policial Lo que sería Su última ceremonia Uniformados Lo que representa El nacimiento Para sus familias Y como nuevos ciudadanos Hoy hemos hecho Una ceremonia Magna En la escuela De policía Simón Bolívar Esta casa de estudios Ha querido despedir De manera muy particular A los hombres Y mujeres Que hoy pasan A la reserva activa policial Son personas Que han trabajado En la policía Durante 22 23 24 años Entregándolo todo Al servicio De los colombianos Y es en justa medida Importante Reconocer Y exaltar A esas personas Porque son Apóstoles De una causa Que lo han dado Todo Su vida Su integridad física Han expuesto Todo lo que tienen De sí Para hacer de Colombia Un mejor país Una ceremonia De gran valor Para esos oficiales Que entregaron Los mejores años De su vida A la institución policial En CNC Noticias Les presentamos Los indicadores Económicos del día Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos En materiales y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En navidad Y año nuevo Con la calidad De materiales y pinturas La 30 esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30 20 60 Celular 316 629 3708 Teléfono 24 55 10 Materiales y pinturas La 30 esquina Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224 204-0536 225-8181 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida La Contraloría General de la República inició la auditoría a los recursos de sistema de participación que el gobierno entregó La Contraloría General de la República inició la auditoría a los dineros que el gobierno nacional entrega a través del sistema general de participaciones a la gobernación del Valle del Cauca en la vigencia de 2018 Se quiere auditar todos aquellos recursos provenientes del sistema general de participación en el departamento del Valle y en los municipios no certificados Desde la gobernación del Valle del Cauca se dispuso de toda la logística para que los funcionarios de este ente de control obtengan toda la información que se necesita para la auditoría La Contraloría General de la República en uso de sus facultades y competencias revisa anualmente el ejercicio de gestión fiscal de los diferentes temas en especial en su competencia el sistema general de participaciones el uso de esos recursos El Valle del Cauca ha venido mostrando resultados muy buenos en las últimas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República Ha metido unos resultados que son coherentes con el ejercicio auditor que se ha venido realizando hace años en la gobernación A la gobernación le ha ido muy bien en las precedentes auditorías La auditoría terminará el 17 de mayo del presente año La Policía Nacional hace recomendaciones especiales a la hora de usar cajeros automáticos, veamos Queremos socializarle a toda la comunidad que se está presentando una modalidad que debemos atacar conjuntamente Una modalidad en la cual se instala un dispositivo, este dispositivo se instala en la ranura en la cual extrae el dinero después de hacer la transacción la persona Al instalar esto de una vez el dinero es atrapado por esta ventanilla podemos decir y queda en esta bisagra y queda atrapado aquí La persona obviamente no recibe su dinero y lo que realiza la persona es comunicarse con el cuadrante O muchas veces la persona se retira, hace el llamado pero no espera que el cuadrante llegue para hacer la revisión de esto Estamos teniendo esta modalidad que podemos invitarlo a la ciudadanía para que en cualquier caso que se presente De manera inmediata nos llame a nosotros los cuadrantes que tenemos injerencia en el sector y que estamos a las 24 horas para revisar esto Y nosotros a su vez hacemos la coordinación con el personal de IncoCredito Que es lo importante, que al momento que usted realice su transacción en los cajeros No permita y haga la revisión inicialmente antes de ingresar su tarjeta de las ranuras que tiene el cajero Ya sea la ranura donde se ingresa la tarjeta y a su vez donde se extrae el dinero Obviamente es importante recordarle a nuestra ciudadanía que tenemos que tapar el tema de nuestro teclado Donde vamos a digitar el teclado porque también se puede presentar y se presenta en otras ciudades Que están las microcámaras y lo que hace es facilitar a que el delincuente extraiga su clave Y pues obviamente se presente lo que conocemos como el smiche Esto lo adhieren lo que le decía artesanalmente a las ranuras de los dispositivos Por eso es importante que nosotros revisemos porque los cajeros vienen ya con unas ranuras Unos bordes por decirlo así ya establecidos Y esto lo que nos presenta es una sospecha Y a la mínima sospecha los invitamos a que se comuniquen con nosotros Ustedes lo ven, estas ranuras por decirlo así, estos dispositivos pues son algo rústicos, artesanales Y es importante decirle a la ciudadanía que los cajeros vienen casi que sin bordes Por eso los nuevos cajeros vienen sin bordes y no tiene elementos que sobresalgan de las mismas La gestora social Luz Helena Londoño hizo un llamado a los padres de familia Para que matriculen a sus hijos pues aún hay cupos disponibles para que puedan estudiar En las diferentes instituciones educativas de la ciudad Un llamado a toda la comunidad, a las madres de familia, a los padres Hay una responsabilidad que no debemos eludir Tenemos que salir a matricular a nuestros niños Porque nosotros tenemos que tratar, o sea amor y control Y es nuestra responsabilidad de que los niños deben ir a las diferentes instituciones Entonces es un llamado muy especial para que los papás matriculen a sus niños Y los lleven a las diferentes instituciones Hoy estamos apoyándolos con útiles escolares a la población más vulnerable Y que a veces no tienen la posibilidad de adquirir sus útiles Entonces les hago muy reiterativo Que nosotros como padres de familia, como adultos Tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros niños A que vayan a las diferentes instituciones a educarse Ese es un llamado y que las diferentes instituciones están prestas siempre A participarles, a colaborarles, a apoyarlos Para que vayan y se vinculen con sus niños al tema educativo Una responsabilidad grande que los padres de familia No descuiden ese proceso formativo de la primera infancia Sí, realmente nosotros como padres somos los llamados a la responsabilidad de nuestros niños A que ellos deben asistir a las diferentes instituciones Deben ir a educarse, a formarse Porque ese es un compromiso que tenemos como adultos responsables ¿No hay excusa porque hay transporte, hay desayuno escolar, hay también en la zona montañosa? Sí, realmente yo digo, hoy el Estado se preocupa Se esmera porque los niños estén bien Porque los niños tengan una buena alimentación Tengan una buena nutrición Y que los niños tengan personal idóneo, capacitado, preparado Para hacer su función como maestros Entonces, vuelvo y nuevamente Por favor, los padres de familia, no dejemos los niños en la casa Hacemos una nueva pausa para comerciales Pero ya regresamos con la más completa información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés Se volvieron, me voy Seguridad Cegar, líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Cegar, para su tranquilidad, con toda seguridad Toda una organización a su servicio Bienvenidos a la más completa información deportiva Cortuloa tiene su segundo compromiso en el torneo de ascenso Este sábado a las 3 de la tarde Frente al Atlético en calidad de visitante En el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali El equipo corazón va por el triunfo Para este compromiso, Cortuloa tendrá como novedad a Manuel Arias en el arco Debido a la expulsión del arquero Guillermo Gómez en el compromiso pasado En el resto de la nómina no se anuncian mayores cambios Será similar al partido frente a Tigres con David Montoya, Luis Rodríguez, Dubán Biafara John Jairo Montaño, Jaime Córdoba, Juan Camilo Roa, Mayer Candelo Jenson Izquierdo, Guillermo Murillo y Sebastián Herrera Pues el equipo ganó el partido anterior y espera en este compromiso Lograr la victoria como visitante A mitad de la próxima semana enfrentará el Atlético Huila por Copa Águila Cortuloa sigue sumando para su temporada 2019 Hoy les presentamos un documental preparado por comunicaciones del equipo Donde se habla de los Cortuloa que se suman al equipo corazón Algo antes nunca has visto Yo creo que Cortuloa necesitaba esto Somos jugadores que hemos pasado por aquí Somos jugadores que hemos dejado todo por esta institución Por esta camiseta Que queremos a los dirigentes A Oscar, a Nacho Yo creo que estamos agradecidos Estamos agradecidos por esta oportunidad Y yo creo que lo que podemos aportarle a los jugadores A los jóvenes es demasiado Los jugadores van a estar rodeados De personas que vivieron Lo que ellos están a punto de vivir Lo que ellos quieren llegar a lograr Y nada Ojalá que sepan aprovecharlos Que pregunten Que sean inquietos Y bueno Ojalá podamos nosotros orientar a estos chicos Contento La verdad que Le da a uno mucha alegría Volver al equipo Donde uno se dio a conocer Bueno Y la verdad Ahora esperar Toda esa experiencia que tuve Tantos años de fútbol Poderla aportar aquí A los chicos Bueno Regresar acá A mi casa Es un motivo de alegría De orgullo Poder estar de nuevo Desde otra Posición Pero igual Con Con la mentalidad Y el deseo De aportar mucho A todos los muchachos Tratar de De hacerlos crecer Como futbolistas Y como personas también Bueno Es un orgullo Es Es poder Tratar de De depositar Toda esa experiencia Que uno tuvo como jugador Y ahora poder Retransmitírsela a los muchachos Y que sigan aprendiendo Que sigan Apoyándose En las instrucciones Que uno le brinda Si, si, claro Eso es importante Yo creo que Cada uno va a aportar De su experiencia De sus De sus Vivencias Yo creo que Y transmitir eso a los muchachos ¿No? Eso es importante Para que vayan viendo Que Llegar a ser profesional No es fácil Hay que pasar Algunas etapas No va a apresurarlos Y ir paso a paso ¿No? Yo creo que es un proceso Largo Que tenemos que Decir a los muchachos Que tengan paciencia Para que cada uno Vaya consiguiendo Sus objetivos Para mi es un orgullo Que verdaderamente Tenga Una segunda oportunidad En esta nueva fase Como Como Integrante De un cuerpo técnico De una categoría De De Cortulua Y Y lo más importante Es regresar a la institución Muy contento Muy contento Por esta gran oportunidad Que Que me vende Me vuelve a brindar La directiva ¿No? Cortulua Hizo Parte muy importante De mi carrera deportiva El equipo De mi casa De la ciudad Donde nací Donde debuté Donde Donde me retiré El estar de nuevo Acá Es Es muy importante Sobre todo El hecho De poder Digamos De una manera O otra Traspasar Todo el conocimiento La experiencia Que adquirí Durante Veinte años De Como Futbolista Profesional Lo que He estudiado Desde Desde el día De mi retiro Hasta hoy Es revivir Revivir Los momentos Los inicios Donde Te formaste Como jugador Como persona Donde Hubo unas bases Que te sirvieron Para durar Tanto tiempo En el fútbol Y aún así Te dan la oportunidad Que Que integres Un cuerpo técnico De la rama De Cortulua Es Es muy importante Es un logro Que En el cual Uno tiene que ir Afianzando cada día Y Dios mediante Sepa brindar Cada día La oportunidad Bueno Yo llegué En el 93 El técnico Era Reynaldo Rueda El asistente Era Jairo Arboleda Ahí Conté con algunos Jugadores Como Gonzalo Soto Álvaro Aponte César Calero Xilelo Morina Bueno Y otras figuras Ahí Un chileno Elías Correa Entonces Fue interesante Ese paso Conocer La metodología Del profe Reynaldo Que apenas estaba iniciando Estaba Yepes Estaba Tascón Me acuerdo Yo creo que El profe Que a Yepes Lo colocó De central Porque él era Delantero Y ahí fue Subinicio De central Importante Creo que La posibilidad Que te dio El vivir Tantos años Jugando al fútbol Es una Es una Una parte importante Para poderle Retransmitir Como te lo dije Anteriormente A los jugadores Y además Y además De eso Que sigue La parte Académica Que también Aunada De esa parte Podemos hacer Una muy buena Tarea Para ello Pienso que Yo como Futbolista Como un jugador Que siempre Me caracterice Por esa entrega Que tenía Soy consciente Que tenía Mis limitantes Pero a partir Del trabajo Desde la constancia Logré mejorar Todo eso Entonces Llevar a colación Eso con los muchachos En señales Que con trabajo Que con mucho esfuerzo Uno puede conseguir Todos los objetivos Que uno se plantea Cortulua es mi casa Cortulua es la institución Donde me dio la oportunidad De darme a conocer Como jugador Cortulua es la institución Que de una u otra manera Me ha ayudado A hacer hoy lo que soy Y bueno Agradecido con Dios Y con ellos Por toda la oportunidad Que nos están brindando Uno de los equipos Que gozan Del auspicio De Cortulua Es el equipo Del profesor Fernando Bolaños El Unión Tuluá Quien agradece Todo el apoyo Brindado por las directivas Del Onceno Tuluño Desde hace 20 años El equipo Unión Tuluá Realiza una labor social Por el bienestar De los niños Que aspiran a salir adelante A través del deporte La idea es tratar De estos niños Que no tienen oportunidad Por la parte económica O por la parte Que tienen Por ejemplo Hay unos que nacen Desde que están con nosotros Están en la cancha del bosque Entonces cuando ya alcanzan A determinada edad Los 12 años Ya los traemos para acá Con la anuencia de Cortulua Que nos permite utilizar Esta Hace Ya también Desde el 2002 Que se empiezan las canchas También utilizamos Las canchas de tres esquinas Beneficiar a los más vulnerables Ha sido el objetivo De esta escuela de fútbol Los tratos son Prácticamente Uno y dos Uno y dos Y algunos son tres Y son también muchachos Que de pronto También En la cantera Porque le faltan Condiciones Le falta de pronto Que llegara a un nivel Último para estar En la cantera Los tenemos acá En esta parte De acá De Oquesunio La reparación Es ardua Pues participan En todos los eventos Del año Nosotros participamos En todos los torneos De liga Y con la ayuda De Cortulua Y patrocinios Nosotros participamos En torneos de marca Hemos participado En la copa claro En la copa En la copa Bonbonbon En el torneo municipal En torneos de liga Y torneos de marca La copa claro Y hemos alcanzado Buenos Buenos Puestos El año pasado En el 2017 Acasamos en su campeonato La final Jugamos junto a América Y de ahí Salieron como Dos o tres Jugadores Para la cantera Su primer gran reto En el 2019 Es el torneo de liga La copa La copa corazón Que la organiza La liga Valdecaucana de fútbol El año pasado El patrocinador Fue de Cortulua También Ustedes dieron cuenta Y que por cierto Fue muy bueno La gente fue muy contenta Con el comité municipal De fútbol Se realizó este torneo Y la verdad A los muchachos Al que da un buen nivel Los jóvenes Que deseen participar Escribirse en el club Unión Tuluá Pueden acercarse Mi teléfono es el 312 718 2325 Y buscarnos Unión Tuluá O en la cancha Del barrio El Bosque Martes y jueves En la mañana Ocho y media de la mañana O en la tarde De dos y media de la tarde Niños de tres años Recibimos niños de tres años A dieciséis Esa es otra cosa Que como Aquí La edad también Es de cinco años en adelante Nosotros hacemos La parte de la escolaridad La parte de la De la referencia Así como tris Para que ellos Puedan alcanzar Una escuela Que goza De la buena sombra Y apoyo La gobernación del valle Gestiona recursos Para que el valle Del cauca Sea sede De los juegos Panamericanos Un consejo de seguridad Convocado por la gobernadora Lilia Partiz Cátoro Para este lunes Permitirá evaluar La seguridad De los candidatos Para la próxima contienda Electoral Del 3 de octubre Y tomar las medidas Que correspondan Como también se evaluará La situación de seguridad De líderes sociales Que además Que nosotros Hemos venido trabajando Para preservar La vida De los líderes sociales Porque aquí Hemos sido Muy activos En ese tema En las alertas Tempranas De la defensoría Siempre estamos Pendientes De la garantía De derechos Y de Para poder Defender A los líderes Sociales Pues también Tenemos que empezar A defender A los líderes Políticos Que van a empezar A participar En las elecciones Regionales Y municipales La situación De riesgo De líderes Sociales En Caicedonia Que motivó La declaratoria De alertas Tempranas Y el reciente Hecho del homicidio Del precandidato A la alcaldía Del municipio Del Cerrito Silvio Montaño Son los hechos Que anteceden Este consejo De seguridad Y hasta aquí Nuestra información Deportiva Una pausa Ya regresamos Con Zona Rosa Terminal de vidrios Y aluminios Es una empresa Tulueña Con 35 años De experiencia Mejorando Y embelleciendo Las fachadas E interiores De casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio Portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y copor Estructuras En policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrios De seguridad Invitamos A los vidrieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A 10 En Tuluá Valle Bueno, bonito Y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmóvil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información Al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Supergiro Super Supergiro Buenas tardes Para realizar un giro Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez En lo que quieras A nivel nacional En seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro El giro que quiera A nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Bienvenidos a Zona Rosa Yo soy Tian Quiraldo Y los recibo acá En este espacio Del entretenimiento Beatriz Pérez Nos recomienda El libro de la semana Una pildorita Para la memoria Para los lectores En Zona Rosa Les traemos El libro recomendado De la semana Que funciona como píldora Para la memoria Hoy tenemos un libro Supremamente interesante Para todos Se llama El fin del Alzheimer Del doctor Dale Bredesser Este libro Nos habla Sobre un método Para prevenir Y retroceder Esta enfermedad Pues que Cada día Es más Conocida Y afecta A muchas más personas En el mundo Todos conocemos De una persona Que haya Superado una batalla Contra el cáncer Pero un sobreviviente Del Alzheimer No lo hemos conocido Hasta ahora El Alzheimer Es una enfermedad Neurológica Que produce degeneración En las células Del sistema nervioso Las neuronas Por lo general Afecta a personas mayores De 70 años Pero cualquier edad Puede aparecer Este es un método Que ha surgido Durante más de 30 años De investigación Y que ha revolucionado En este momento Está revolucionando Toda la medicina En Europa Está supremamente Acogido Porque Pues todo mundo Está siguiendo el método Ya que los testimonios Han comprobado De que efectivamente Revierte la enfermedad Y los síntomas El doctor Le da un giro A la historia Y presenta este libro Como un método Para prevenir La devastadora enfermedad La luz de esperanza Ilumina el camino Debido a la investigación Farmacéutica desarrollada Brinda un método Y unas pautas Y unas disciplinas Que se debe tomar Desde la alimentación Que es la pieza fundamental Aquí en este libro La alimentación Y todo un sistema Y un método Para que Si lo seguimos Como paso a paso Como dice allí En el doctor Pues es un Un camino Hacia el éxito De la meta Que queremos Conseguir En Colombia El Alzheimer Afecta a 221 mil personas Se estima Que en el 2020 Habrán 260 mil pacientes Y en todo el mundo Se prevé Que para el 2030 La cifra se eleve A 75 millones Según la Asociación Colombiana de Neurología Es un libro Supremamente interesante Para jóvenes Para adultos Para cualquier persona Que Y si en este momento Hay alguien Un ser querido Que está padeciendo La enfermedad Pues es el momento De empezar A tomar medidas Sobre el asunto Ya que De acuerdo a todos Los testimonios Que se han dado Irreversible Y estos comentarios Los pueden encontrar En internet La información Sobre el libro La pueden encontrar Sobre los métodos Y los testimonios Que han sido efectivos El fin del Alzheimer Libro recomendado De la semana Para prevenir La enfermedad Feliz día A todos los periodistas Y gracias Por seguir su vocación El anfitrión De la semana Esta vez Fue la directora De CNC Noticias Quien abrió Las puertas De su casa Para recibir A Zona Rosa El anfitrión De la semana Nos trae Una mujer Excepcional En celebración Del día El periodista Sugei Patiño Directora De CNC Noticias Abrió las puertas De su casa Para que le chismoseáramos Hasta el último rincón Esto de mi graduación Cuando era tecnóloga Cuando me gradué Como tecnóloga Estoy en todo el centro A la mitad del medio ¿Cómo así que tecnóloga En administración De empresas? Sí, eso fue en el año 2006 Fue una experiencia Muy bonita Cuando yo todavía Pues quería hacer otra cosa Diferente a los medios De comunicación Digamos que no me había Enfocado todavía En que lo mío Era esto De todas maneras Lo hice porque tenía Otras aspiraciones Pero bueno Administradora de empresas De Cro-Universitec Y recientemente Ya mi grado De comunicadora social Que también se los voy a mostrar Lo tengo por acá Muy bien, para que veo Micrófonos, RCN, televisión Sí, es la colección De logos de RCN Desde el más viejito Cuando empecé en el 2014 El que hubo reciente Los que han pasado Que se les cae en la letra Esto ya está conservadito Cuando trabajé en Bogotá Trabajé en Enlace Colombia El canal cristiano De televisión Tecnóloga En administración de empresas Pero confiesa Que andaba un poquito Enredada con su vocación Y logró entender Que lo suyo Era ejercer La labor más bonita Del mundo El periodismo Dirigió la Huasca FM Y aunque no le pegaba Mucho al guarito Se disfrutó su paso Por ahí Si la llamaran De Masterchef No, 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 no Flojita para la cocina Yo siempre le he dicho A la gente Cuando la entrevistan Que esto es delicioso Esto es para gozárselo Que uno Poder salir Por un medio de comunicación Eso es un privilegio Entonces A mí me gusta Estar no solamente Detrás Sino también adelante Por Dios, señorita ¿Qué son esos comentarios? Mejor continuemos ¿Cómo fue esa primera vez? Yo estaba en el colegio Gimnasio del Pacífico Donde estoy regresada Mucho honor En el Gimnasio del Pacífico Una vez pasaron por los salones Yo estaba en décimo Y dijeron Que quién quería Hacer una nota Para el periódico Entonces yo dije Yo Siempre me ha gustado La lectura De mi chiquita Entonces yo dije Yo quiero leer Yo quiero escribir Entonces me dijeron Listo, ¿qué vas a escribir? Le dije Voy a escribir algo Sobre la juventud Me dijeron Hágate Escribí un tema Sobre la juventud Que se llamaba Recuerdo que llamaba Juventud El desafío de una época Y empecé a escribir Todas las retos A los que tenía Que enfrentarse un joven Y fue una situación Que me generó Una gran admiración Entre mis compañeros De salón Entre los profesores Les gustó mucho Eso fue como De página y media Dijeron Uy, la periodista del salón A mí nunca me ha pasado Por la cabeza el periodismo Pero me empezó a gustar Eso que me dijeran Periodista y periodista Y yo, bueno, periodista Luego me volví Jefe de prensa Del evento deportivo Interclases del colegio Y finalmente Rubén Darío Benítez Que hoy en día Es el personero En esa época Trabajaba en los dueños Del balón de RCN Y me hizo una entrevista Y me dijo Que por qué no trabajaba Con ellos Y me metí a la radio Y me metí a los medios Y vea Ya a dónde vamos Confiesa que entrevistar niños Es el mayor de los retos Puesto que su espontaneidad Siempre la sorprende Sin embargo El oficio periodístico También trae consigo Momentos crudos Una vez que entrevisté El jefe de los paramilitares Cuando recién llegó Al valle Me dio mucho susto Me dio mucho miedo ¿Quién era el jefe de los paramilitares? En esa época Se llamaba Alia Román Eso sí me dio mucho miedo Eso sí Me dio miedo físico Subir a la montaña Verlo ellos Como iban llegando A las montañas de Tuluá Saludarlo Entrevistarlo ¿Alguna ha pasado así Un susto fuerte Durante la acelera? Sí, claro ¿Qué ha pasado? En esa misma época Yo vivía con muchos nervios Tristemente vimos matar A un campesino Pues a lo lejos Nosotros estábamos Como decir algo Estaba aquí Haciendo una presentación En cámara Y por eso En un fusilazo Y fue cayendo el campesino Luego nos tocó pasar Con el carro por ahí Fue algo muy triste Fue algo muy doloroso Que me marcó muchísimo Esta mujer Que ejerce el cuarto poder Ha entrevistado Grandes personalidades Como el escenador Álvaro Uribe Vélez Tito Rojas Y el recordado Jairo Varela Fue el primer susto Porque me mandó 90 minutos Yo fui corresponsal De 90 minutos Y fue como lo primero Grande que hice en televisión Después de Teluro Y entonces Claro Él estaba recién salido De la cárcel Y en ese momento Iba para El Señor De Los Milagros Venía no sé De La Basílica El Señor De Los Milagros Entonces Nadie se le podía acercar Yo me le metí Y yo empecé a preguntarle Maestro Cómo se siente En libertad No sé qué Y él me miraba Así como Esta quién es Pero me empezó A contestar Entonces para mí Fue mucho sustico Claro Hacer la entrevista Que fue en Buga Recuerdo Saliendo de La Basílica De El Señor De Los Milagros María Sugei Patiño Fashionista Y amante a los colores Una adolescencia Bastante difícil Donde los complejos La hacían dudar De continuar con su trabajo En la televisión Con los años Logró superar Todos los obstáculos Y algo que muchos desconocen Es su relación Que tiene con el Todo poderoso Y algo que he aprendido En estos últimos meses Que he pasado una etapa De mi vida Un poco fuerte Es que Dios No nos deja solos Nunca Tú puedes irte de Él Puedes alejarte de Dios Pero Dios nunca se aleja de ti Entonces por más que nosotros Nos alejemos Si tú crees en Él Y confías en Él Y crees en Su palabra Él está ahí Entonces Dios No nos ve a nosotros Como nosotros nos vemos Mucha gente dirá Por eso mucha gente dice Uy pero ese man como es Y mire como le da bien Bueno Dios tiene misericordia Porque Dios es amor Así Eso es lo que yo he aprendido En todo este tiempo Lo único que he aprendido Es que Dios es amor Y que Dios ama Incondicionalmente Su acercamiento a Dios Ha traído consigo Presencias extrañas Pero siempre busca Mantener la relación con Él Evitaría en lo posible Entablar conversación Con asesinos Y entre sus grandes aspiraciones Es entrar a CNN Me gustaría Me gustaría un premio A Simón Bolívar Es el sueño De todos los periodistas A todos El que diga que no Es mentiroso A todos les gustaría Algún día O por lo menos Un premio Alfonso Bonilla Aragón Pues que está marquita Pero un premio Que te destaque Pero más que Por un trabajo periodístico Es por la labor Que uno desarrolle En beneficio De una comunidad Que sea porque Se reflejó ese trabajo En beneficio De una comunidad O de alguien Sugei Patiño Representa a la mujer fuerte Emprendedora Que ve la vida Con ojos de amor Y aunque al final Me tocó lavar los platos Fue una excelente Anfitriona de la semana Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento En Zona Rosa Recuerden siempre Refrescar su estilo Y nos vemos En una próxima emisión Chao, chao Májava Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos Este sábado 16 de febrero En Club Colonial Para que vivas Junto a tu familia De estaciones De juego Para niños Standes Fotografías Rifas Concurso Inflables Y obras De teatro Infantil Arcadia Descarga Tus boletas En eventos De la gente Punto com Fenalco Valle Punto com Punto co Eventos Sin costo Para afiliados A con Fenalco Valle Categoría A y B Recuerda Este sábado 16 de febrero En Club Colonial Desde las 10 De la mañana Por primera vez Incol Ballet Estará en China Representando una obra clásica De la literatura universal Es la primera vez Que el Instituto Colombiano De Ballet Llega al país Asiático Para presentar Una de las obras Más importantes E influyentes Del mundo La obra más importante Que fue seleccionada Allá por los Chinos Es la obra De Don Quijote Van a ir alrededor De 28 bailarines La maestra Elena Calá El productor ejecutivo Y un vestuarista El próximo 17 de febrero Estos bailarines Emprenderán su rumbo Hacia China Y desde hace cuatro meses Se preparan todos los días Para ofrecer El mejor espectáculo Representando No solo al Valle del Cauca También a todo Colombia Es una invitación Que se hace Con una productora Norteamericana Y auspicia Por el gobierno chino De la República Popular China Donde La compañía colombiana De ballet clásico Va a estar En 26 Ciudades De China Durante Alrededor de una gira Que dura casi 60 días La compañía colombiana De ballet También tiene preparadas Giras en Brasil Y en Estados Unidos La Secretaría de Cultura Trabajará Con los gomosos De la producción audiovisual En el Valle del Cauca En la línea de trabajo Del gobierno departamental Para el fortalecimiento Del cine Y el sector audiovisual La Secretaría de Cultura Del Valle del Cauca Adelantará El programa Cine Recursivo Con gomosos De la producción audiovisual De cinco municipios Desde el año pasado Estamos trabajando Específicamente En el tema De los cortometrajes Con el fin De poder Capacitar Empoderar Mejorar la calidad Y contenidos Que tenemos En los diferentes municipios Se realizarán Se realizarán talleres Intensivos De construcción De equipos Para cine independiente Y la fabricación De elementos Que se requieren Para poder trabajar En el tema De fabricación De los instrumentos Que se requieren Para hacer grabaciones De cortometrajes Amigables Sencillos Y demás Los invitamos A que participen Vamos a estar En cinco municipios En Cali Buga Tuluá Buenaventura Y Toro Se fortalecerá El trabajo Que permitió Una destacada Participación De los municipios En Proyecto 48 La competencia Cinematográfica Que reta A los cineastas A producir Un cortometraje En 48 horas Pueden participar Aquellas personas Que tengan algún conocimiento Que les guste Esta tarea Esta actividad De hacer Películas Cortometrajes Y demás Y cada uno Va a salir Con su kit Para poder hacer Estas grabaciones Con las capacitaciones Los productores Podrán adquirir Conocimientos Y herramientas prácticas Para crear Sus propios equipos De trabajo En cine Los talleres Serán gratuitos Y así hemos llegado Al final De CNC Noticias Por el día de hoy No olviden Que en hora de la noche Estaremos con una nueva emisión Gracias por sintonizarnos Y seguirnos En las redes sociales Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal!